El otro día estuve probando un nuevo juego con mis suscriptores en el que básicamente intentábamos defender una habitación de unas criaturas como gnomos o patos, bueno algo así por el estilo. Entonces los voy a dejar con los mejores momentos que pasaron ese día y espero que les gusten. Básicamente somos unos osos y nuestro objetivo es defender la casa de los gnomos y los patos, todo lo que está ahí atrás de eso. Entonces se supone que al principio van a salir gnomos, que es como lo más fácil de derrotar, hasta llegar a la cosa negra que está ahí atrás, que se supone que es como un jefe. Tremendo alguien. Johan Johan, ¿me ves? ¿Me ves? Sí. Tómenme foto con uno de ellos. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Aquí, 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 aquí. Ayuden arriba. Nada, esto le daño. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Yo lo sé, tú dime. Creo que es un pato. ¡Ah, los patos corren! ¡Los patos corren! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Ok, ¿qué más se puede comprar? Compré una puerta arriba. Compré una puerta arriba, compré una puerta. Ah, la viste del baño. Creo que van a salir más de acá, ¿eh? Troleaste, Johan. Bueno, bueno, ahora sí. ¡Oh, ya tienen un montón de vida! A ver, dispárales, dispárales. Ya no entiendo si nos persiguen a nosotros o la puerta. A ver, esta es la puerta de Ellie. Ah, aquí vive Ellie. Ah, sí, hay que defender. Ah, o sea, aquí vienen a destruir la puerta, por eso lo de reparar. ¡Ahora hay robots, ahora hay robots, ahora hay robots! Ah, la madre, los robots, ¿qué hacen esas cosas? ¡Están, la puerta, la puerta! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡La puerta, la puerta! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Granada! ¡Cúbranse! ¡Ataqué, pero...! ¡Oh, la cosa! ¡El jefe! ¡El jefe, el jefe, el jefe! ¡El jefe, pégale! ¡No le baja la vida! Ya, ya, se murió. Ahora tenemos sprint infinito. ¡No, no, no! ¡Ay, me derribaron atrás! ¡Maten al gnomo! ¡Me va a matar el gnomo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ok, ya, 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 estoy vivo! ¡Qué una p***! ¿Qué es esto? ¡Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron! ¿Dónde estabas, dónde estabas? ¡Miguel, me mataron, Miguel! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Dónde estabas! ¡Cúbreme, cúbreme, Aldo! Lo estoy reviviendo, creo. Está tremendo esta arma. ¿Sí te estoy reviviendo? Creo que no. ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo, me morí! ¡No! ¡Momento! ¡Estoy trabajando en algo aquí! ¡No estás haciendo nada! ¡Tremendo! ¿Qué son estas cosas? ¡Están atrapados! ¡Ahí, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Esta cosa aquí! ¡Ah, cuando los ves, te quedan quietos, pero cuando te das la vuelta! ¡Ah! ¡Oh, ya vi, ya vi, ya vi! Ok, si queda uno, no lo mates para ir a comprar. ¡Acá hay uno! No sé si hay más arriba. Ok, va a ir para arriba y lo vigilas en lo que compro, para que no ataque. ¡Oh, viene el hombre negro, viene el hombre negro! ¡Dum! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Ayuda! ¡No les bajamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí le está bajando, sí le está bajando! ¡A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza! ¡Ah, la bestia! ¡Me automate, creo, con la granada! ¡Las granadas se bugean! ¡Estoy derramando, estoy derramando, estoy derramando! ¡Sí, ven, sí, ven, sí! ¡Ya no queda nada bien! ¡Le queda nada bien! ¡Le queda nada! ¡Venga, ¡alto, venga! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Qué granada! ¡No! Me están matando a mí también, me quedé sin balas Hay puntos de nivel Ah, no sabía Sí, eso estaba subiendo Por eso la puerta está... Por eso no nos han bajado vida de la puerta Porque he puesto más vida Que va a subir munición máxima Tenía un chorro de puntos, yo, ¿por qué no avisan? ¡Avisenme! ¡Ah, la bestia! ¿Qué fue? ¡Es un oso grandote! ¡Es un oso grandote! ¡Ah, tomé la poción! ¿Cómo lo hizo? ¡Muy bien la poción en el piso! A ver ¡Hay de estos chiquitos! ¡No! ¡Sacó la puerta! ¡Ayuda! ¡Me tiraron! ¡Ayuda! Ok, consiguió un arma ¡No! ¡No! ¡La puerta, la puerta! Sí, pero... ¡Mi vida! Mi vida es más importante que la puerta ¡Hay un chorro! ¡Ah, la bestia! ¡No dejan de venir! ¡No dejan de venir! ¡No me tiraron! ¡No! No puede ser ¡Ah, la bestia! ¡Nos palpearon! ¡Nos palpearon! ¡Nos palpearon! ¡No! ¡La niña! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Ah! ¡Cambia! ¡Ay, sí, cierto! ¡Ay, verdaderamente! ¡Es diferente! ¡No, pues! ¡Vamos a ahorrar dinero y luego abrimos otra puerta, entonces! ¡Ya la abrí! ¡¿Cómo que ya la abrimos? ¡De verdad! Luego nos van a papear Ok, me dieron la poción de la amistad Los amigos son amigos para... Aparece el negro, aparece el negro, aparece el negro ¿Cómo que el negro? ¡Está en la puerta, está en la puerta! ¡No tengo munición! ¡No lo hiciste! ¡Ay, ya viene! ¡No tengo munición! Aparece el negro ¡Traigan granadas! ¡Palo, apalo! ¡Ah, este se baja bien rápido! ¡Es que es el primero! ¡Se me acabó munición! Yo opino que quedarse mirando el portal y después tirar una granada Tiene sentido, pero no sé si están en la puerta Podemos abrir las dos de abajo, de hecho Si quieren ¡Ah, el terror de sarva! Bueno ¡A bombas! Yo quiero eso ¡Ah, sí, cierta buena! Bueno, voy a estar en la puerta Esperen, tengo que hacer una pausa ¡Ay, bichitos, bichitos, bichos! ¡Bichos, bichos, 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 bichos! ¡No, no, no, no! ¡Ayuden! ¡No, no, no, no! ¡Uy! El Colacaron, aquí está... ¡Uy! Me tiraron ¡Me tiraron! No puede ser que hasta aquí vamos a llegar otra vez ¡No! Están muy rotos los hijos de la bestia Están rotos Dale palos, dale palos ¡A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza! ¡Ahí está! Es que las armas especiales se lo bajan de una Ah, ya entendí el truco de esta cosa Ok, voy a comprar aumento de munición Y es que no me sale velocidad, así que salud Y... ¡Ah, ya! Velocidad Por fin La siguiente es la de los niños Tenemos que abrir una puerta de las otras ¡Me mataron! ¡Revivan! ¡Me tengo un arma muy OP! ¡Ayuda! Espérate, acércate, acércate uno ¡Es un bazooka, es un bazooka! ¡Sirve para los niños! Acércate, acércate, acércate ¡Me revivirme, por favor! Creo que te puedo revivir porque... A ver, ¿te va? No, acá no hay arma Están unos guantes de boxeo A ver, la siguiente todos defendemos el centro de la puerta, ¿no? Será mejor Sí, que trae granada cuando fue ¿Alguien compró los guantes? No tienen munición Estos son, estos son los buenos, eh ¡Tamá, tamá, 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 tamá! ¡No, no, no, no! ¡No son tan buenos, no son tan buenos! Ah, el perfil de munición Que yo no sé dónde hay munición de granada De esta, de bazooka A veces sí no sé, eh ¡No, tiré una granada sin querer! ¡Al suelo! Maxamo, Maxamo ¡Ah, me tiré yo mismo! Me tiré una granada en la... No, le digo no No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte Tienen, tienen rango los guantes Así que sí puedes, sí puedes como que no necesariamente tanquear Negro, 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 negro ¡No, no, no! Hay pollos, acá hay pollos Ok, pollos, ayuda, ayuda Te necesitamos saldo, te necesitamos saldo Voy, 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 voy No tengo mal, no tengo mal Yo no le quito nada, eh ¡Uh! ¡Ah, su bala! ¡Te le quito la vista! Ok, goti, 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 goti Está muy rota esta cosa Falta matar a uno para subir de nivel Acá hay una, acá hay una, acá hay una Al de arriba, acá hay una Tengo 7000 de oro, ¿qué? Ok, ya, tengo, tengo, tengo Compra la última, compra la última, sí A ver qué arma hay No, es que hay dos, hay dos, hay dos Abrí una ¿Cuál es el arma? Acabo de trolear bien feo Los negros, los negros, los negros No me miren, no me miren Sí, son negros, son negros, son negros Son negros Son negros ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tiren todo, tiren todo No, me tiraron, me tiraron, me tiraron Tuve que tirar portal, tuve que tirar portal Tire portal ¡Ay, me mataron! No ¿Qué? Me troné el portal, me troné el portal Todos están en la puerta ¡No, la puerta! La puerta, ya se murió la puerta, creo ¡Ah, no! Sí, sí, sí A muchos negros ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!